Tengo una buena noticia que quiero anunciarte con alegría Es un mensaje de vida, de amor, esperanza y de una fe viva Es un amor que me ama hasta el extremo de dar la vida Vamos hermanos unidos, desconfinemos nuestra alegría Ven y levántate, contágiate de esta alegría Ven, caminemos juntos hacia la verdad y la vida Ven y levántate, contágiate de esta alegría Ven, caminemos juntos hacia la verdad y la vida Ven y levántate, implanemos nuestros corazones Dame la fuerza y la gracia para anunciar bien tu palabra Yo quiero ser instrumento fino para la salvación de las almas Y decirte, es un amor que me ama hasta el extremo de dar la vida Vamos hermanos unidos, desconfinemos nuestra alegría Ven y levántate, contágiate de esta alegría Ven, caminemos juntos hacia la verdad y la vida Ven y levántate, contágiate de esta alegría Ven, caminemos juntos hacia la verdad y la vida Ven y levántate, implanemos nuestros corazones Ven, caminemos juntos en paz Cuando me miras en arriera Estoy convirtu de que nada No es un día de la razón Tu étais al lado A cada lado de mi camino Aide-me a responder C'est amor C'est amor Ven y levántate Contágiate de esta alegría Ven, caminemos juntos Hacia la verdad y la vida Ven y levántate Contágiate de esta alegría Ven, caminemos juntos Hacia la verdad y la vida Ven y levántate Inflamemos nuestros corazones ¡Fancy! 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 ¡Fancy!